Bien, hoy vamos a hablar de espacio dentro de los centros de datos Primera parte, vamos a hablar de instalación de entrada de servicios, oficinas de staff de soporte Centro de operaciones, cuarto de equipos, cuarto de telecomunicaciones y equipos Cuartos eléctricos y mecánicos, baterías, UPS, tableros, sistema de aire acondicionado Cuartos de almacenamiento Bien, aquí tenemos en esta figura la relación de espacios de un centro de datos de acuerdo a la TIA 942 Y si pueden observar tenemos ahí los espacios de oficina fuera del área de centro de datos Los espacios de apoyo fuera de estos centros de datos Y dentro del área del centro de datos tenemos las oficinas del personal de soporte La entrada de servicios, cuartos eléctricos y mecánicos El sistema de monitoreo NOC El cuarto de telecomunicaciones, el cuarto de almacenamiento y tenemos el cuarto de equipos Dentro del estándar TIA 942 Habla y proporciona los lineamientos y directrices para el diseño, instalación, ampliación y mantenimiento de cualquier centro de datos O cuarto de equipos Bien, tenemos ahí este conceptos de instalaciones Cuando hablamos del cuarto de equipos o cómputo Es un espacio arquitectónico cuya función principal es dar cabida a los equipos de procesamiento de datos Y cuando hablamos de centro de datos o data centers Es un edificio o parte de un edificio cuya función principal es la de albergar un cuarto de equipos y sus áreas de apoyo Tenemos dentro del área de cuarto de equipos o cómputo El cómputo en ROM Tenemos el cuarto de entrada de servicios El área de distribución principal que lo vamos a abreviar como MDA El área de distribución horizontal HDA El área de distribución de zona ZDA El área de distribución de equipos EDA Dentro de este cuarto de equipos o cómputo Tenemos ahí el gráfico Donde tenemos precisamente los cuartos de equipos Si observan en la parte de arriba Tenemos los proveedores El cuarto de entrada de servicios a un costado En la parte principal tenemos la oficina Centro de operaciones, área de apoyo Y el cuarto de telecomunicaciones Ahí vamos a tener un cableado horizontal Bueno, estas dos áreas externas al cuarto de equipo Se conectan a través de un backbone Que llega al área de distribución principal Donde llegan a los routers, a los PBX, a los switches, a los multiplexores Y de ahí, a través de ese cableado principal Se distribuye al área de distribución horizontal Al área de equipos de distribución Y tenemos el área de... o la zona de área de distribución Entonces tenemos ahí, a través de cableados horizontales La conexión a diversas áreas de equipos También dentro de las prácticas que vamos a hacer Lo vamos a llamar closures Esas islas donde tenemos los racks El cuarto de equipos El cuarto de equipos es un espacio de ambiente controlado Que sirve con el único propósito de hospedar el equipamiento Y el cableado directamente relacionado Con los sistemas informáticos Y otros sistemas de telecomunicaciones Aquí tenemos un ejemplo de los cuartos de equipos Tenemos ahí, si observan En la parte de entrada Tenemos la sala de monitoreo Luego tenemos dentro de los cuartos de equipos Tenemos ahí los racks Esa área, si observan, está climatizada Tenemos ahí también control de incendios Existe todo un sistema de seguridad De acceso físico a esa área A través de diversos sistemas de acceso Desde biométrico hasta tarjeta o llave Para tener una seguridad física Y hablando de la seguridad lógica Tenemos ahí varios equipos Que funcionan como cortafuegos Como routers que controlan el acceso Esa parte lógica Bien, ahora todo este cuarto de equipos Donde tenemos las áreas de distribución principal La distribución horizontal La sala de almacenamiento Las salas de telecomunicaciones Bueno, también tenemos Cuartos donde tenemos Tenemos las plantas eléctricas Las plantas generadoras de electricidad Ya que este Este cuarto de equipos Pues debe estar siempre energizado Aquí no se permite que Que se vaya la luz Entonces tenemos ahí Dependiendo el nivel de Que esté bajo la norma De seguridad Y de disponibilidad Pues podemos tener Desde una planta eléctrica Hasta tres plantas eléctricas También tenemos UPS grandes O sea Dentro de otros cuartos Donde vamos a tener Bancos de baterías Vamos a tener inversores Vamos a tener ahí Todo un sistema De paquete Para En caso de que se vaya la luz Automáticamente Sin interrupción Entran esas baterías En lo que arrancan Las plantas eléctricas Y tenemos El cuarto de Climatización O que controla El aire acondicionado Para que Esa sala se mantenga Se mantenga A un nivel De humedad Y de temperatura De acuerdo a la norma Y es muy importante Tener los controles De acceso A cada área Y ahí tenemos Este En la esquina Tenemos la sala De monitoreo Donde Este famoso NOC Donde Se van a estar Monitoreando Cada uno De Pues de De las islas Y de los equipos Que existen En esas islas Y el monitoreo También De las plantas eléctricas De las UPS Y del Clima Dentro de esa sala De monitoreo Ok Hablando sobre La distribución De piso Debe existir Un estudio De carga Del suelo Incluido Los equipos Cables Y los medios De comunicación También deben Existir espacios Libres A los lados De los equipos Que permitan Realizar el mantenimiento De los mismos O sea Debe de existir Una distancia Considerable Para que se pueda Trabajar Entre estos equipos Debe de cumplir Con los requisitos Del flujo De aire En los que se consideran Pasillos fríos Y pasillos calientes Debe de existir Estudios de almacenamiento De corriente Y restricciones De longitud Del circuito Debe de cumplir Con los requisitos De longitud De la conexión Entre los equipos Bajo Bajo la norma Bien Tenemos ahí En la distribución Del Del piso Tenemos el área De distribución De equipos En la distribución Horizontal En la distribución Principal El cuarto De entrada Y si observan Tenemos ahí El cableado Vertical Que habla Sobre Sobre Las conexiones Entre las Entre Entre las islas Si En la misma Entre áreas Entre Entre sus equipos De la misma De las mismas áreas Y el cableado Horizontal Que es el que Conecta Entre Los equipos De las mismas Islas Entonces tenemos Ahí conexiones En amarillo Del cableado Vertical Que es La conexión Principal Y el cableado Horizontal Que es La conexión Entre Entre los equipos De esas mismas Islas Tenemos Aspectos De ubicación De las Salas Por criterios De expansión Del cuarto De equipo Se debe Evitar lugares Que estén Junto a los Ascensores Paredes Exteriores O junto A muros Fijos Lejos De las Fuentes De interferencia Electromagnética Transformadores Generadores Rayos X Transmisores De radio También No debe Tener Ventanas Al exterior Como prevención Para evitar El aumento De la carga De calor Y por Seguridad En el acceso Debe estar Herméticamente Cerrado Para que también No se escape La climatización Y el control De la humedad Ahí lo observamos Son espacios Cerrados Sin ventanas Con Piso falso Y con Y con este Arriba Este Plafón Para que también Haya conexiones Tanto abajo En el piso falso Como arriba En el plafón Acceso Acceso A los espacios El cuarto De equipos Debe contar Con puertas Que faciliten El acceso Solo al personal Autorizado Las fuentes De radio Wi-Fi Celulares Pueden interferir Con la apropiada Operación De los equipos De telecomunicaciones Y de TI Por eso Se les pide Que cuando accedan A estos A estos equipos Directamente Que estén Ahí haciendo Algunas conexiones O algunas Configuraciones Pues apagar Sus equipos De Wi-Fi Y celulares Para que no Interfieran Hablamos del Diseño Arquitectónico El tamaño Debe de ser El adecuado Para satisfacer Los requisitos De los equipos Que se hospedarán En el mismo Aquí lo podemos Obtener Del proveedor Esa información Se debe considerar Una expansión Futura Proyectada Así como Las necesidades Actuales Adicionalmente Se permite El hospedaje En el cuarto De los equipos De control Eléctrico Tales como Distribución De la energía O sistemas De acondicionamiento Y UPS Son de más De 100 kilovatios Y baterías Con celdas húmedas Deben de estar Ubicados En un cuarto Aparte No dentro De la sala De comunicaciones No debe existir Ningún tipo De tuberías Conductos Tubos Neumáticos O equipos Que no Estén relacionados Con el apoyo De los equipos Tenemos Que se considera Que la altura Mínima Del techo Debe de ser 2.6 metros Del piso Terminado A cualquier obstáculo Como Aspesores Aspesores Accesorios De iluminación De iluminación O cámaras Como lo muestra La figura Ahí Los pisos Paredes Y techos Deberán ser Sellados Pintados O construidos De un material Para amenizar El polvo Los acabados Los acabados Deben ser De color Claro Para mejorar La iluminación De la habitación Y los pisos Deben tener Propiedades Antiestáticas Por protección A los equipos Ya que la mayoría Son sensibles A estas descargas Electrostáticas En los espacios Ocupados Por el personal Deberá ser Como mínimo De 50 lux En el plano Horizontal Y 20 lux En el plano Vertical Hablando De la iluminación Las iluminarias No deben De ser Alimentadas Desde el mismo Panel de distribución Eléctrica De los equipos De telecomunicaciones Deben existir Señalamientos Acorde a las Exigencias Del ente Regulador Ante la ausencia De iluminación Para no Obstaculizar La salida De emergencia Si Ahí Muy importante Entonces No debe De estar conectado A la misma Energía Que llega A los racks Debe de tener Su propia Distribución De energía La luminosidad Y debe De tener Algún sistema Por si se va La luz Debe de entrar A alguna Iluminación De emergencia Y por donde Ubicar Con señalamientos Por donde Se deberían De salir Las puertas Deben de tener Un mínimo De un metro De ancho Y 2.13 Metros De alto Sin umbrales En las puertas Bisagras O tipo Desmontable Las puertas Deben de estar Equipadas Con cerraduras La resistencia Del suelo La capacidad De carga Del suelo En el cuarto De equipos Deberá Ser suficiente Para soportar La carga Distribuida Y concentrada De los equipos Instalados Y el cableado Y los medios Asociados La capacidad De carga Del piso Distribuido Mínimo Será De 150 Libras Fuerza Por pie Cuadrado Y la capacidad De carga Del piso Distribuido Recomendado Es de 250 Libras Por pie Cuadrado La señalización Si se usa Señalización Debe desarrollarse De acuerdo Al plan De seguridad Del edificio O sea Tener el señalamiento De las rutas De evacuación En caso De Consideraciones Sísmicas O sea Que Que esté La Este centro De datos En un lugar Altamente Sísmico Pues las especificaciones Para las instalaciones Deben De adaptarse A las necesidades De esas zonas Aplicables Según los procedimientos De construcción Vigentes Dentro de esa zona Diseño ambiental Constan los siguientes elementos A ser tomados en cuenta El aire acondicionado Y ventilación Sus siglas HVAC Ya sea Que se utilice El sistema Principal Del edificio O uno Dedicado O sea Estamos hablando Que debe de funcionar Las 24 horas Y los 365 Días del año Cuando está en modo De espera Standby El sistema De climatización Del cuarto De equipos Debe ser soportado Por el generador Eléctrico Del cuarto En caso De que no se disponga Debe ser Conectado El generador De reserva Del edificio Si hay algún Instalado O sea Que es muy importante Que también El clima Estéa constante Y continuo Dentro de estas salas La temperatura Y humedad Hablando de los Parámetros Operacionales Se controlan Para proporcionar Rangos de operación Continua De la temperatura Y la humedad La temperatura Del bulbo seco Debe ser De 18 grados Centígrados A 27 grados Centígrados Es la medida Con un termómetro Convencional De mercurio O similar La humedad Relativa No debe De rebasar El 60% El punto De rocío Debe de estar De 5.5 Grados Centígrados Hasta 15 Grados Centígrados Equipos De humedificación Y deshumedificación Pueden ser Necesarios Dependiendo De las condiciones Ambientales La temperatura Ambiente Y la humedad Se miden Después de que El equipo Este funcionando Las mediciones Se realizan A una distancia De 1.5 metros Por encima Del nivel Del suelo Cada 3 a 6 metros A lo largo De la línea Central De los pasillos Fríos En cualquier ubicación En la entrada Del aire Del equipo De trabajo Las mediciones De temperatura Deben ser tomadas En varios lugares De la toma De aire De cualquier equipo Con los posibles Problemas De refrigeración Hablando Sobre las baterías Dentro de este diseño Arquitectónico De estas salas De apoyo En este caso La sala De la UPS Pues aquí vamos a tener Las baterías Que se usan De reserva Debe de existir Ventilación adecuada Y un contenedor En caso de derrames Como lo muestra La figura Hablando Sobre la potencia En el diseño Eléctrico De estas salas Se proveerán Circuitos De alimentación Separados Para servir El cuarto De equipo De los mismos Que terminan En su propio Tablero eléctrico O paneles El cuarto De equipo Debe tener Tomacorrientes Duplex Hablando De 120 volts 20 amperes Para las herramientas Eléctricas Equipos De limpieza Y equipos Que no son Adecuados Para conectar A las tomas De corriente De los gabinetes Estas tomacorrientes No deben Estar En las mismas Unidades De distribución De energía O paneles Eléctricos De los circuitos Eléctricos Utilizados Para las telecomunicaciones Y el equipo De cómputo En el cuarto Los tomacorrientes Deben tener Una separación De 3.65 metros De distancia A lo largo De las paredes Del cuarto De equipos O más cerca Si se especifica Por las ordenanzas Locales Pero no Una distancia Mayor Los tableros Eléctricos Hablando De la energía De reserva Del cuarto De equipos Deben ser soportados Por generadores Eléctricos O sea Plantas de emergencia Si existe Uno instalado Los generadores Utilizados Deben estar Clasificados Por cargas Electrónicas Si el cuarto De equipos No tiene Un sistema Generador Eléctrico Dedicado Los tableros Eléctricos Deberán ser Conectados Al generador De reserva Del edificio Si existe Alguno Hablando Sobre Esa energía De reserva Por si se va La luz De la cometida Tenemos La puesta Tierra Dentro del diseño Eléctrico El sistema De puesta Tierra Se considera La puesta Tierra De telecomunicaciones Especificados Por los Estándar ANSI TIA EIA JSTD 607 En la cual Se establece Que el cuarto De equipos Debe tener Una red De tierra De tierra Común Y lo Muestramos Allí En la figura Con sus Barras De tierra Sus cables De color Verde Aislados De 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 Las estructuras A través De De soportes Tipo Manzana Y tenemos Ahí este Conectores De zapatas De bronce Al silicio Ok Luego Hablando Sobre La infiltración Del agua Cuando existe El riesgo De entrada De agua Se debe Prover Un medio De evacuación Como por ejemplo El desagüe En el suelo Además Al menos De un drenaje Para la evacuación Del agua Por cada 100 metros Cuadrados De área Debe de ser Proporcionado Las tuberías De agua Y desagüe Instalados En el cuarto Deben de estar Ubicados Lejos De los equipos Una vez Que se han Considerado Los principales Requerimientos Para el cuarto De equipo Se analizan Los requerimientos Para el resto De áreas Y espacio De centros De datos Se debe De tener Un desagüe De agua Si vive En algún Lugar Este centro De datos Donde Lleva Mucho Hablando Sobre la Protección Contra incendios Los sistemas De protección Contra incendios O extintores Portátiles Deberán Cumplir Con los Requerimientos Normativos Vigentes Expedidos Por el Ente Regulador Si tenemos Ahí entonces En caso De incendio Debe de existir Todo un sistema Contra Estos Incendios Deberán 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 Gracias.